Son cositas bastante obvias pero que no viene mal que alguien te las recuerde. Primero, te sugiero que hables con tu médico sobre el procedimiento y cualquier preocupación que tengas. Asegúrate de entender qué sucederá durante la cirugía y los posibles efectos secundarios. La información puede ayudarte a sentirte más en control. También es importante que prepares tu mente y cuerpo. Prueba técnicas de relajación como respiración profunda, meditación o visualización. Realiza actividades que te gusten y te relajen antes de la cirugía. Hablar con amigos y familiares puede ser útil. Pídeles apoyo emocional o considera buscar ayuda profesional si necesitas más ayuda para manejar tus emociones. Siguiendo las instrucciones de preparación también puede ayudar a reducir el miedo. Asegúrate de seguir todas las instrucciones antes de la cirugía. Evita fumar o beber alcohol antes de la cirugía y sigue una dieta saludable y bebe suficiente agua.